Ayer me olvidé de grabar bastantes cosas, he de decir que estoy bastante cansado tanto físicamente como mentalmente del vlog, porque tengo que estar todo el rato pensando en cómo grabar, qué grabar, y la verdad es que mis vlogs están perdiendo un poco de... un poco no, bastante... de calidad, precisamente por estas cosas, ¿no? Y creo que me está sirviendo para perder ese miedo que tenía, tengo más confianza ante la cámara, no me importa hablar, pero... No sé, un mes entero, puta mierda, tío. Bueno, pero lo voy a cumplir, ¿eh? Me empiezan a salir los callos, me empiezan a salir los callos, pensaba que no tenía nada Hello! ¿Qué pasa, Toni? Te voy a grabar ¿Me estás grabando? Esto es una quedada tenkeri para el vlog del... ¿Qué quedada tenkeri? ¿Qué me estás preguntando? Te voy a poner esta camisa y te grabarás algo, ¿vale? ¿Por qué os habéis puesto un fondo choni, un fondo tocani ahí? A ver, eran pruebas, pero se puede poner lo que quiera. Ah, vale. Además, gente, esto es una RT, ya oficialmente esto es una RT. ¡Hola! ¡Hola! Ah, vale. Que nos han dejado estar aquí en la central sin echarnos, o sea, estoy flipando. Ahora mismo ha salido la chica y nos ha dicho que por favor no toquemos el árbol y la valla aquella que está un poco rota, pero que nos conocen, que nos tienen controlados y que saben que nos portamos bien y que podemos estar aquí mientras tenemos el árbol y tal. Y yo, ¡guau! ¡Qué cojones! No nos había pasado nunca eso. Este es el mierda de equipo... Te estaría grabando. Claro, ya, que estoy grabando. Este es el mierda de equipo de tenkeri. No como el mío que graba 1080, chavales. Eh, que es un móvil de mierda. Ya, que grabar. Móvil contra la cámara. Estoy enfocando. ¿Veis? El mío no tiene que enfocar, se enfoca solo. ¿Puedo pisar los charcos? ¿Puedo pisar los charcos? Sí, puede, puede pisar los charcos. Vale, vale. Pero no te rías aquí. Y ahora veréis como se sienta en un banco, eh. Ya veréis, ya veréis. Hostia, no se está sentando. ¿Qué está pasando? Mierda, me he equivocado. Por lo que veo están bailando, están bailando. Sí, sí, sí era cierto. Joder, tío. ¿Qué cojones? ¿Te ha quedado un baile sexy en plan Miley Cyrus? Total. Estas son las mariconadas que más cuestan, son las más fáciles. ¿O lo ha dicho el rey? No, no me acuerdo. Por cierto, cambiamos de spot. Me voy a meter la ropa, sí, sí. Me voy a meter la ropa. Sí, eso sí, sí. Pero en los momentos justo antes de que entregue su sampler No hacéis nada, no hacéis nada, pues judeo ¿Dónde estás? Bueno chicos, me sorprende que el parque haya funcionado de una manera muy, pero que muy positiva Aprendemos Bueno gente, nos vamos ya para casita Excepto Eros que se va para nadar A ver, aca la madre Uy, hijo de puta Si no sabes lo que hay aquí, solo es tierra para ti Ya estoy yendo para casa y hace un calor horrible Que ha dejado estos atrás y... En fin, hoy ya he entrenado Mañana estábamos hablando de ir a la piscina Por la tarde, bueno, entre cuatro y media a seis Y luego salir por Bonair a entrenar O sea, estaría genial que todos pongamos a la piscina, sería muy guay Hoy el entrenamiento ha estado muy bien He visto a gente que no había visto desde hace tiempo Un saludo por cierto Y estoy muy contento, la verdad Hace mucho tiempo que no nos veíamos con alguno de ellos Y ahora parece que todo vuelve a resurgir y está funcionando la cosa El grupo parece más unido cada vez Y en fin, este verano promete, promete bastante la verdad ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Va a haber agua Pasaré por una especie de fuente ¡Oh, me estoy mojando! ¡Qué bien! ¡Oh, gloria! Un poco de mi evolución esta semana La verdad es que considero que es bastante favorable Ya no me siento tan patoso Tengo mucha más potencia La técnica, bueno, va mejorando Yo no me he perdido del todo Pero hay muchas cosas que ya no hago como antes Y las estoy recuperando bastante rápido Entonces... Luego está... El tema que peor llevo es el tema de la confianza Hay cosas que me parecen simples Pero que no soy capaz de hacer debido a mi confianza Y claro, esto es lo que tengo que mejorar mucho Tengo que estar constantemente haciendo saltos que requieran valentía Saltos que conozco Saltos que sé que puedo hacer Que tengo la capacidad y la técnica Pero que es aquello que hace tanto tiempo que no lo hago Que no tengo la... Esa confianza, ¿no? Y ahora estoy en el proceso de ganar Por el resto, el entrenamiento va bastante bien Considero que... Joder... Que ha cundido la semana, vamos He mejorado muchísimo Puta, y ahora no me va el rotulador Quiero hacer una broma a Akin Que ahora se lo enviaré por WhatsApp Haciendo la camiseta de Tenkeri Y... Va a ser como muy... Como muy gracioso Creo que da el pego, ¿no? Súper cutre Yo ya me he comprado la... La camiseta de Tenkeri, ¿eh? Tenéis que comprárosla todos ¿Eh? Os la compráis Dale a like Suscríbete Y... Nos vemos en otro vídeo ¡Chao! Jajaja ¿Cómo me divierto yo solo, tío? Estoy como una puta cabra El Eder es mejor que yo todavía El cabrón es un genio del humor O sea... Va y coge una puta salchicha Y un trozo de pizza Y hace el triángulo con la pizza Y... Y le pone la salchicha encima Es que... ¿Cómo me he reído? Puto Eder, tío Porque voy a ir si la amo, o sea... ¡Hijo de puta! Son las cinco y media Ha pasado ya media tarde He descansado bastante Me he duchado Me he arreglado Y ahora voy a un concierto que hace Cristina ¡Gracias! 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 ¿Son bonos? Comiendo un poquito después del concierto A ver... ¡Está bueno! ¡Maravilloso! A ver, el plan me mola Lo que pasa es que yo a partir de las siete y media trabajo Entonces yo vendría a la piscina ¡Ah, sí! ¡Yo también trabajo! ¡Por cierto! Entonces yo supongo que Llegaré alrededor de las once Y me sumaría por esta hora Y seguramente pues A la piscina también iré Hasta que tengas que ir a trabajar Pues... Pues mira, pensaba que no iba a hacer más parkour Pero se ha dado caso Que esta señorita de aquí ha dicho ¡Vamos a entrenar! ¡Vale! Así que... Algún saltito veréis Y está la puesta de sol Igual que... ¿Qué? ¡Llegamos! Mi nuevo amor Bueno gente Pero al final El parkour que hemos acabado haciendo Es... Tomarnos en la hierba Hasta mañana Adiós Música Música Música